Aquí está el nuevo éxito del señor Ernesto Chavana, Raquel Mugrero. Cada vez que tú esperas buenas cosas, de repente salen broncas, seguro te agüitarán. Cada vez que tú esperas buenas cosas, de repente salen broncas, no te pongas a chillar. Compre un carro y lo choqué. A que mugrero, a que mugrero, estudié y replolé. A que mugrero, a que mugrero, me cuide y le paracé. A que mugrero, a que mugrero, sus seis hijos ahora voy a mantener. El camión no se paró, a que mugrero, a que mugrero. El baño se me tapó, a que mugrero, a que mugrero. Mi carro se me ponchó, a que mugrero, a que mugrero. Y pa' colmo el motor se deshieló. ¡Ah, cuánto mugrero! En esta vida pasan cosas, ¿y qué más le haces, papá? Cada vez que tú esperas buenas cosas, de repente salen broncas, no te pongas a chillar. La HB se calentó, a que mugrero, a que mugrero. Me subió el colesterol, a que mugrero, a que mugrero. El boiler se me apagó, a que mugrero, a que mugrero. Y pa' colmo el jabón se me cayó. No tengo ni pa' comer, a que mugrero, a que mugrero. Y mi novia me fue infiel, a que mugrero, a que mugrero. Con mi amigo la caché, a que mugrero, a que mugrero. Si supiera que a su prima me ligué, tiene lana y me trata como rey. ¿Qué dijiste? ¡Chalupa y buenas! A que mugrero, a que mugrero, a que mugrero. 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 Gracias.